Me parece que el debate fue sumamente interesante, más de 40 puntos de rating en el AMBA únicamente, o sea que son más de 4 millones de personas que vieron por televisión este debate en el AMBA. Hay que sumarle el resto del país, por supuesto, y los consumos vía streaming online y offline, en línea o fuera de línea en el momento o después. Y me parece que los candidatos apostaron a profundizar. Por ejemplo, Millet lo hizo en un modo mucho más relajado, más tranquilo, menos combativo y confrontativo, medio chicanero con Patricia Burry sobre todo, pero profundizó sobre todo en su negacionismo de la dictadura. Eso fue para mí el punto más crucial y riesgoso para la democracia. Pero su público lo decepcionó un poco. Tenemos ese récord, la verdad, en donde él reivindica un discurso negacionista preocupante, pero digo, ¿esperaba por lo menos el votante o aquel que lo viene siguiendo a Millet y esperaba más, no sé, verlo con los dientes más afilado o no? Yo pensé que esperaba, o sea, sin duda más confrontativo en los modos, pero no que profundizara en un discurso que la corre por derecha a Victoria Villarroel. Ni Victoria Villarroel se animó a decir explícitamente que no hubo 30.000 desaparecidos, que hubo 8.753, negar la cantidad, apelar a una discusión cuantitativa, negar la cualitativa de la dictadura, que fue un plan sistemático, decir que hubo excesos, que fue una guerra. Entonces, el primer punto, el negacionismo de la dictadura. Segundo punto, negacionismo del patriarcado y el machismo, y lo que es el techo de cristal cuando negó que en las empresas las mujeres puedan acceder a los mismos puestos que los hombres, así porque sí, profundizó sobre ese tema también, profundizó sobre el Papa Francisco y ahí mintió porque dijo, respondiéndole a Massa, que ella había pedido perdón al Papa Francisco y a la Iglesia Católica y que los peleaban en Argentina cuando hacía dos semanas a Carlson Tackle le había dicho que el Papa nuevamente era un enviado del maligno y que promovía el populismo y el comunismo en el mundo. Entonces, mintió ahí, Millet. El otro punto que es el económico, profundizó, si bien no mencionó la palabra dolarización explícitamente, profundizó el menemismo explícito. Dijo que va, desregular la economía, apertura económica, cierre del banco central, menemismo 100%. Sí, ahora, ¿vos estás seguro de que eso le resta para su electorado? Yo le voy a preguntar a la gente por ahí que, por eso los traigo a ustedes, por eso también hablamos con encuestadores y demás, pero yo no sé si le resta o le pega en contra, digamos. Me parece que mucha gente lo votó. Una parte de la gente que lo votó, el 29,8% de los votantes la pasó, una parte de la gente lo votó con mucha bronca y quizás desconociendo muchos aspectos de la propuesta de la libertad de avanza y lo que representa políticamente, y una parte con esperanza de lo que representa. Me parece que conocer el candidato y conocer sus propuestas pone, y ser tan explícito en algunas cosas, pensemos que Menem ganó en el 89 no diciendo lo que iba a hacer, porque él mismo dijo que si decía lo que iba a hacer iba a perder. Hay que ver, no sé, la verdad, no tengo una respuesta. Y también no sé si hay mucha gente, ciertas cuestiones que por ahí nos parecen preocupantes le provocaron. No sé si hay ganadores o perdedores en un debate, pero por lo menos salvar la ropa. Me parece que Massa estaba en una situación de mayor debilidad de los cinco candidatos, porque Miriam Bregman y Juan Esquiaretti era todo ganancia, 100% ganancia. Estuvo muy bien Miriam Bregman, muy bien Miriam Bregman. Muy certera. Muy bien Miriam Bregman logró destacarse, lo mismo Juan Esquiaretti con su estrategia, pero Massa para mí era la que más complicada tenía su perspectiva porque estaba en una situación de debilidad extrema, por los escándalos de corrupción y al mismo tiempo por la situación económica. Y en ese marco me parece que salió bastante indemne, no te digo que salió el ganador porque no creo que haya ganadores, pero podría haber sido el que estuviera más complicado. Y me parece que lo que se viene el domingo son más negacionismos. Me parece que el domingo se viene un nuevo negacionismo de Javier Milei que es el del cambio climático. No sé si alguien le va a preguntar sobre el terraplanismo, pero quizás hasta sea terraplanista, te diría. No sé. El tema de los memes lo has analizado vos, Andrés. Bueno, me parece que... En tu programa, pero es ganancia. El fenómeno memético que se denomina así. El fenómeno memético que son los memes, que es el viejo humor del que antes era irónico, sarcástico, que es sumamente viral y que tiene que ver con los prosumidores, que cada persona con este teléfono celular puede generar contenido y que se viraliza en las redes sociales. Antes tenías los historietitas, tenías los dibujantes. Hoy cualquier persona te transforma un video, le pone otra voz, como el vincha, y genera ese video de 70-30 del Fernet. Entonces, y que se volvió extremadamente viral. Me parece que esto ganancia para Schiaretti. Nadie se va a querer pelear con Schiaretti porque todo el mundo lo trata de seducir. A él, pero por modo transitorio a sus votantes. Massa lo trató, habló del gallego de la Sota, lo trató de seducir, de traer para este lado. A él, a sus dirigentes, al peronismo provincial y a sus votantes. Bullrich también. Bullrich lo mismo. Entonces, me parece que nadie va a tratar de confrontar con Schiaretti. Milay sí con Bregman porque trata de confrontar ideológicamente. En este Milay más dogmático de extrema derecha contra la extrema izquierda, en esa confrontación ideológica, me parece que... Y que tampoco me parece que le sirve tanto a Milay. Me parece que le sale por naturaleza, pero no me parece que le sume en su estrategia electoral. Bueno, me parece que la verdad que el tema del bloque de derechos humanos coincidió con Virginia, fue a pesar de que ya muchos se habían gastado todos los derechos de réplica. Y eso me parece que para Massa fue un error, sobre todo para Massa, haberse gastado todos los derechos de réplica respondiendo los ataques en el primer bloque de economía. No sé si fue un error, evidentemente... Es ministro de Economía, tenía que responder. Pero podría haberse guardado uno para derechos humanos y haber... Y si bien después, en los últimos minutos de Derecho Preguntas, donde él le pregunta a Milay sobre el Papa Francisco y lo expone, recordemos que gran parte de nuestra población es creyente de la Iglesia Católica. Entonces, es un tema que a lo mejor a algunos, como en mi caso, no me toca tanto la vibra más sensible, pero identifico que hay un montón de gente. Sí. Entonces, igual que el tema de derechos humanos, que a mí sí me mueve y me moviliza enormemente y me preocupa mucho, por haber tenido mi viejo que se haya tenido que exiliar internamente, porque me toca a mi familia. Entonces, la verdad que a mí lo del tema de derechos humanos me preocupa mucho. No es algo menor. Y me parece que a un montón de gente le jode muchísimo que el candidato más votado ponga en duda el accionar terrorista de la última dictadura, de persecución, no solo de desaparición de personas, sino también el exilio, la cantidad de gente que se tuvo que ir, el exilio interno, el exilio externo. La verdad es que es jodido, es jodido. Podría decir que le pega al resto del electorado, que él también se limita, digamos, en el caso de ingresar a un ballotage, digamos, que mucha gente... Por ejemplo, el votante de origen de extracción radical, socialista, del progresismo de centro izquierda no kirchnerista, por ejemplo, en un ballotage, que en esto seguramente vote a Patricia Bullrich, por ejemplo, junto por el cambio, o a Schiaretti, y algún sector también a Massa, pero sobre todo los votantes de Schiaretti y de Bullrich, en un ballotage, ¿qué va a pesar más? ¿El anti-kimerismo? ¿El anti-peronismo? ¿O votar una expresión de extrema derecha que reivindica la dictadura? No tengo la respuesta, pero es complicado, digamos. Me parece que ahí es que si lo mirás de una perspectiva de pragmatismo electoral, Milley, prima facie, te diría que se equivoca. Pero bueno, evidentemente él tiene muy claro, o quizás sospecha que hasta puede ganar en primera vuelta. Y en lo que es la superestructura económica, me parece que hay distintos proyectos que están en pugna, dentro del capitalismo, por supuesto, dentro de la burguesía. Y que me parece que Milley expresa un capitalismo transnacional, dolarizante, de apertura económica, y que los sectores más concentrados o menos concentrados, las pequeñas, medianas y las grandes empresas más dependientes del mercado interno o de la exportación, necesitan un proyecto político más vinculado a Bullrich o a Massa, y apuestan a ese sector. Y me parece que el mismo Urnequian, por ejemplo, pone en duda el apoyo a Milley, va y viene, sectores de la gran industria argentina, o de la exportación de los agroexportadores, no sé si la dolarización les conviene, digamos.